Vale, atentos a la jugada para conseguir oro infinito en Baldur's Gate 3. Habláis con un mercader. Entráis en comercio con este mercader. Si es posible, en negociar. A este mercader le tenéis que dar una mochila. Las mochilas las podéis conseguir en cualquier personaje del juego. Tú tienes una mochila y cualquier personaje de origen del juego que reclutes tiene una mochila. Le dais doble clic a la mochila. Todos estos son objetos que yo le he puesto en la mochila. Podemos, por ejemplo, poner sus 830 de oro en la mochila. Cuando ya lo tiene todo en la mochila, le metemos tremendo putiaso. Y ahora cuando la luteemos, tiene la mochila. La envías al campamento si no te cabe, como es mi caso. Y cuando vas al campamento, abres la mochila y tienes todo lo que tenía incluido. Pues en este caso, 3000 y pico de oro. Y todo, absolutamente todo lo que le has puesto en la mochila. No vas a tener problemas de oro nunca más en tu vida.